¡No! ¿Por qué le hice caso? ¿Por qué le hago caso? ¡Puta madre! ¡Te odio! ¡Ahhh! ¡Cochesubare! ¡Qué sueño, cochesubare! ¡De acá! ¡Free de Freezz! ¡Prosor, buenas tardes! Aquí su fiel seguidor. Espero tenga un buen día, ¡Prosor, porque ya no hace directo de noche! ¡Prosor, ya tiene el Battle Pass! ¡Saludos! Duermo temprano. 9, máximo 10 de la noche. Ya estoy con un pincho de sol. ¡Estoy bajito ahorita! Solo tengo que jugar. ¡Puta estas mierda! ¡Ya están pantallando! ¡Puta madre! ¡Mira, weybón! ¡Mitad de vida me he bajado esa huevada del Winter! ¡Oh, puta madre! ¡Puta madre! ¡Ahora puede colchazumar el pendejo, no? ¡Pendejo, pues! ¡Se jala el agro y me deniega el Chupagampi este! ¡Oh, cochesubare! ¡Aaoh! Son sonazo, madre de caca Ya que chucha No está tan mal esto Quiere hacer smoke, pero no tengo stun Puta madre No tengo stun Puta, no le voy a dar mucha fe No, no jodas Chucha va a smookear si no es tú A ver, quería o hubiera sacado un anillo de regeneración Con soul ring, sacaba hood nomás, soul ring con hood Y a puro fuegazo lo tenía atrás, weón Porque acá en estos dos bracers He gastado mil Mil diez de oro Mil de oro Seiscientos Y esto Sobrado, dos puños, seis de fuerza Esto da diez La armadura encima Mejora Soul ring, justito Con botas O con estos dos anillazos A puro fuegazo Puro fuegazo lo hubiera tenido atrás Y esta voy a uno o dos puntos No hubiera gustado hacer eso Una varita chiquita Porque esto me consume mucho slot O sea, esto era una línea abusable Te diré Pero ya la cagué Otro día la voy a hacer Otro día Capaz me sale otro día Ay mierda ¿Qué haces hoy? Heal Puta madre Esta gente Muere Salió hasta el culo ¿Qué haces hoy? Casi me enfrían Esos soplones Este es el dragón anticucho Es que la gente No se mueve bien Por eso estoy farmeando Yo quiero mechar Pero Nadie hace nada Si yo voy a ir a mechar Solito Me van a ganar No quiero perder este bot ¿Qué haces hoy? No quiero perder este bot No quiero perder este bot No quiero perder este bot Ahí ¡Ay! Porque mi teclado es mecánico No es un teclado de goma ¡Ay no! ¡No señor! ¡No teclado! ¡No teclado! ¡Ahhh! ¿Qué power shot? ¡No teclado! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Qué le hice caso! ¡Yo sabía que no podía hacer eso! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mierda! ¡Tan bien que estaba jugando! Y le hago caso Es imbécilo, quien dijo eso El Dazzle creo El Dazzle creo a a a a a a e a qué usted le hizo caso porque en el fondo tuvo fe de salvarlo los suportes que le da lo mismo cuando se ponen a colaborar kirby con sombrero de mario no sé tenía una idea en mi cabeza y se descartó automáticamente después de que me dijeron que haga eso no o sea al final fue mi culpa pero pero ya fue no pero todavía puedo ganar a la mierda van a no 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 muerto jiji 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 conviaditos conviaditos muerto Ya fue, ya Cochazubar Puta, el otro equipo solamente Nos ha ganado porque su pelea Es mil veces mejor de 5, sirvo El que tendría que estar Un montón de caos Sería el Void Spirit Por su héroe Puta, pero como es bajito Uy, nos dieron chance Dale Void Eso La cagaron Están dando chance Del otro lado nadie mata al Void Spirit No pueden matarlo Pero como es bajito No aprovecho su ventaja En su pepa estaba El Wimper Deleteado el life Dame otro DD Por favor Para la Voltis Concha Su madre Aaaaaah Aaaaaah Ah, su mierda Que asco Este juego Basura Basura Te dota Concha Su madre Absurdo Absurdo Juego O sea Aquel que más tenía que hacer Era el Void Pero era una mierda Este weón No hizo nada O sea No a El